El 5 de agosto en Venezuela es un día señalado porque además en este año se conmemora el 200 aniversario de la independencia de Venezuela de España. Fíjate que fecha más importante para llamar a la acción a los patriotas. Y tal como lo hizo Maduro en su tele Maduro, en Maduro Plus, en Maduro Más, también Corina Machado no quiso venir menos en conmemorar esa fecha y haciéndolo emite un vídeo de 6 minutos que vamos a analizar aquí integralmente instando a las Fuerzas Armadas de Venezuela a rebelarse en contra de Nicolás Maduro. Vamos a ver en qué consiste este vídeo que no te pude poner en el vídeo anterior. Este vídeo básicamente es la segunda parte de un vídeo anterior donde te explico que Corina Machado y Edmundo González se han dado cuenta de que Nicolás Maduro no tiene el control de las Fuerzas Armadas. Está desesperado para mantenerlas aliadas, afines a sus intereses. Tiene compromiso de los altos mandos, aunque en otro vídeo que te puse anteriormente, la verdad que tenemos material, muchísimo material que estamos analizando. En un vídeo anterior te enseñé que algunos altos mandos se lo están pensando, que Nicolás Maduro ya les ha dicho que dudar es traicionar. Fíjate dónde está ahora mismo el conflicto se ha movido de las calles a las partes internas de las Fuerzas Armadas porque quien controla las Fuerzas Armadas va a controlar lo que va a ocurrir en Venezuela. Va a ser, va a prevalecer de alguna manera. Así que vamos a analizar este discurso de seis, siete minutos concretamente de Corina Machado que nos va a dar las claves acerca de en qué punto está ahora mismo esta batalla silenciosa que se está gestando entre miradas caninas y traicioneras de reojo entre los mandos del ejército, sobre todo la segunda línea de mando del ejército, que es el punto a partir del cual se podrían partir las Fuerzas Armadas y volcar, dar un vuelco en el equilibrio, en el tablero, en los equilibrios venezolanos, volviéndose a favor de Corina Machado y en contra de Nicolás Maduro. Vamos a analizarlo todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, tenemos aquí el mensaje lanzado por TikTok. Y es curioso que sea TikTok lo que tenemos porque Nicolás Maduro ha dicho que TikTok es por donde se esparce el odio, donde los fascistas están utilizando, están comunicándose. Y es por eso que quiere, ha lanzado así un globo sonda para ver si va a tener los favores para cerrar TikTok e Instagram, ¿no? Y claro, ¿por qué lo quiere cerrar? Porque María Corina Machado se comunica a través de TikTok. Curioso, ¿no? Vamos a escucharla. Hoy, 5 de julio, se conmemoran 213 años de la declaración solemne de la independencia de Venezuela, Día de la Fuerza Armada Nacional. Hace más de dos siglos declaramos nuestra independencia y asumimos el compromiso de ser ciudadanos libres. Desde entonces, la vida de la patria ha tenido a los hombres y mujeres en uniforme como parte integral de la sociedad venezolana. El militar venezolano expresa, por tanto, los mismos sueños, aspiraciones, problemas y necesidades de todos los que nacimos en esta tierra. Y al igual que el resto de nuestro pueblo, también tiene familiares y amigos en el exterior, muchos de los cuales anhelan regresar a un país libre y lleno de oportunidades. La Fuerza Armada Nacional históricamente ha sido el símbolo que ha garantizado la paz ciudadana, la integridad territorial y el respeto al orden constitucional. Lo que representa una de las responsabilidades más elevadas que el Estado puede otorgarle a una institución. Y así, como en 1958 cumplió un papel decisivo en el advenimiento de la democracia, hoy tiene un desafío fundamental para el futuro de la República. La Fuerza Armada Nacional será uno de los protagonistas esenciales de las transformaciones requeridas por la sociedad democrática que se avecina. El modelo de enemigo interno ha devenido en la actual doctrina militar, lo que ha tornado nuestro propio poder bélico en contra de la población y sus instituciones. Aquí, después de una introducción, María Corina Machado dice lo importante que son las Fuerzas Armadas, pero cuidado porque las Fuerzas Armadas han sido utilizadas para volverlas en contra del pueblo, en lugar de la defensa de los intereses nacionales, ¿no? Y para reprimir a una parte del pueblo. Fíjate. De lado, la responsabilidad del resguardo de la soberanía nacional. En la nueva Venezuela será indispensable que la institución militar asuma sin demora la defensa integral del territorio y de la soberanía popular expresada en el voto. Aquí lo que está diciendo, básicamente, que en la nueva Venezuela, que es la nueva Venezuela que van a liderar ellos, ¿no? Por lo tanto, dando ya, por hecho, asentada una realidad que simplemente se tiene que formalizar a través del traspaso de poderes, ¿no? Y eso es importante. Dice, nosotros lo que queremos es una sociedad unida. Queremos que las Fuerzas Armadas no estén volcadas para luchar en contra de una parte de la población, sino que defiendan todo el territorio nacional, todos los intereses de todos los venezolanos. Las amenazas actuales al Estado venezolano, que le corresponde enfrentar a la Fuerza Armada Nacional, son, entre otras, la presencia de grupos armados irregulares involucrados en el tráfico de drogas y la explotación ilegal de los recursos naturales, lo que genera graves perjuicios a la población y al ambiente. Y aquí lo que dice, básicamente, es que los enemigos de Venezuela son otros, ¿no? El narcotráfico, básicamente, y la explotación ilegal de bienes naturales, diciendo así que los enemigos de Venezuela no son la otra parte de la población contra la que se está tratando de lanzar al ejército. Fíjate con qué palabra tan medidas María Corina Machado está, con calma, con paciencia, casi salomónica, dirigiéndose a las Fuerzas Armadas para mentalizarlas en cuál es su real función y cuál debe ser su real misión. Igualmente, no es la permanencia de agentes transcontinentales malignos a quienes se les permite operar dentro de nuestro territorio. En la nueva etapa democrática vamos a proceder a la profesionalización y a la especialización tecnológica de nuestras fuerzas militares a través de la creación de unidades que rompan con los paradigmas de los conflictos convencionales y estén al servicio de la ciberdefensa de las infraestructuras críticas, que operen como modelos avanzados de inteligencia y análisis de riesgos y que incrementen sus capacidades tácticas sobre el territorio a través del uso intensivo de nuevas plataformas tecnológicas de defensa. De la misma manera, se hace impostergable la revisión y la actualización de los planes de estudio, lo que resultará altamente provechoso en el proceso de intercambio de ideas entre lo civil y lo militar, a fin de construir una visión compartida de democracia y desarrollo que sea parte de esquemas ideológicos o partidistas. Algunos agentes oficiales desarrollan la narrativa de que nosotros somos enemigos de la Fuerza Armada Nacional. Al contrario, somos aliados para reencauzar la institucionalidad que tanto demanda la nación. Queremos un futuro brillante y compartido, donde promoción tras promoción cumpla con sus deberes y como consecuencia la sociedad y los gobiernos reconozcan sus méritos. Los militares llegarán a sus cargos sin obstáculos, sin tapones generacionales basados en el amiguismo. Lo harán sobre la base de sus méritos profesionales, sin que sus ideas o sus preferencias se constituyan en barreras. Y aquí lanza su promesa a las Fuerzas Armadas si se alinean con ella. Y son básicamente el mérito y el progreso en base a las capacidades, al talento, a lo que demuestran en lugar de la progresión en base a decisiones marcadas en la medida en la que algunos son amigos, familiares, vínculos personales, personas que forman parte de círculos de confianza de determinados mandos, etcétera, que es lo que ella está dando por entendido que está funcionando ahora, digamos, el sistema de progresión de carrera dentro de las Fuerzas Armadas. La Venezuela Nueva necesita una Fuerza Armada Nacional sólida, rigurosamente institucional, apegada al artículo 328 de la Constitución y sobre todo con militares respetados por la sociedad de la cual forman parte. El nuevo país les garantizará ese respeto exactamente en la medida en que la conducta institucional prevalezca. El Norte es una institución profesional integral, con altos niveles de efectividad, eficiencia, sentido de pertenencia, disciplina, moral, ética, responsabilidad, patriotismo y apego irrestricto a la legalidad. Confío en que Venezuela encontrará en la Fuerza Armada Nacional a hombres y mujeres conscientes de su compromiso con la nación, garantes de la estabilidad interna, del Estado de Derecho, de la soberanía nacional y de la integridad territorial. Allí, en sus unidades, harán valer el prestigio del que se harán merecedores y contarán entonces con el aprecio popular. Tengan la certeza que nuestro objetivo es construir una Fuerza Armada Nacional bien formada, bien remunerada y bien equipada, apta para cumplir con su deber... Bien formada, bien remunerada, ¿no? Básicamente está dando a ver cuáles son las ventajas de alinearse con ella. ...republicano marcado en la Constitución y para enfrentar las amenazas que el mundo de hoy y el de mañana nos presentan. Quiero decirle a la familia de cada uno de los militares venezolanos que en el gobierno presidido por Edmundo González Urrutia tendrán la seguridad social y muy especialmente los servicios de salud que les permitan vivir con bienestar y dignidad. En 23 días se concretará Venezuela, lo que es un hecho ya reconocido dentro y fuera del país. El 28 de julio acudiremos a ejercer el voto y la Fuerza Armada Nacional, al lado del pueblo, tienen la misión de contribuir al respeto de la voluntad del soberano. Fíjate, interesante esta parte, porque sabe que tener a la mayoría de Venezuela de su lado no es tener solo a las Fuerzas Armadas, sino sobre todo tener a los familiares de las Fuerzas Armadas, porque en la medida en la que tienen los familiares de las Fuerzas Armadas, convence a las Fuerzas Armadas a no intervenir en contra del pueblo, tal como están tratando de arrojarle el régimen de Nicolás Maduro, a reprimir al mismo pueblo. Su papel será crucial porque garantizará una transición en paz hacia la democracia. En el marco del Plan República serán testigos de primera fila de la expresión de un pueblo que clama por libertad y que ve en las urnas electorales el medio pacífico, democrático y constitucional para lograrla. Miembros de la Fuerza Armada, la nación los necesita. La Constitución debe ser su norte y guía. El 28 de julio se consagrará mediante el voto popular, el cambio de mando y el 10 de enero de 2025 asumirá el nuevo presidente y comandante en jefe. Estamos convencidos que nuestros militares garantizarán una transición legítima y ordenada. Con el alma de quien ha recorrido el país desde las ciudades hasta los pequeños pueblos y que le ha correspondido vivir el sufrimiento y también expresar la esperanza, la determinación y la valentía de mis compatriotas, los invito a participar con decisión y confianza en este inminente y luminoso futuro. No nos fallen. Nosotros no les fallaremos. Importantísima esta parte. Como mira ella a la cámara con muchísima seriedad, no nos fallen. Nosotros no les fallaremos. Está buscando tener a las Fuerzas Armadas de su parte porque sabe que ahora mismo es ahí donde se gesta el futuro de Venezuela. se gestan las reales posibilidades de hacer prevalecer el resultado electoral o de que prevalezca el embrollo, el engaño, el amedrentamiento, el chantaje, la extorsión de las fuerzas de Nicolás Maduro. Es un comunicado dirigido esencialmente a las Fuerzas Armadas porque sabe, básicamente, María Corina Machado que ese es el punto, ahora mismo, el punto donde se va a decidir su futuro, el futuro de todos los venezolanos. Es como el punto de equilibrio en el tablero de fuerzas enfrentadas de Venezuela. Está claro que una cosa es escuchar a Maduro con su agresividad, con su despotismo, con su arrogancia, con su altivez, con su narcisismo desmesurado, sumergido en un delirio que le desconecta, le disocia de la realidad. Y otra cosa es escuchar a una persona conectada con sus emociones, coherente, con una paciencia salomónica, con una tranquilidad que es María Corina Machado. Yo creo que la cuestión aquí no está tanto en la estética del mensaje porque la diferencia es evidente, ni siquiera, diría yo, en la conciencia misma de los militares que yo creo que verían de buen grado ser dirigidos por una persona que chantajea, amedrentea y extorsiona menos que, o lo hace al menos si es que lo hiciera de una manera quizás más amable, ¿no? Pero realmente la gran dificultad en las fuerzas armadas, repito, no está en la conciencia, está en cómo dar ese paso sin ser delatado, sin delatarse, sin ser pillado, sin ser descubierto, tener, generar esa confianza entre los mandos para decir, venga, vamos a dar la vuelta a esto y no caer como traidores en el intento porque, claro, de ser descubiertos serían eliminados, perderían su vida, ¿no? Fíjate qué difícil y en qué tipo de terror tiene sumida a la población y a las fuerzas armadas Nicolás Maduro, ¿no? Esa reflexión creo que es interesantísima, es importante de hacer porque ahora mismo, repito, no es una cuestión de estética de mensaje, no es una cuestión de sustancia, no es una cuestión de dudas electorales, no, no es siquiera una cuestión de conciencia de los militares, todo va a favor de María Colina Machado, pero claro, todo menos el propio miedo de los integrantes de las fuerzas armadas que, en dar ese paso, podrían comprometer su vida y su familia. Entonces, ahí está la cuestión. Veremos qué es lo que va a pasar, es una situación muy difícil, por eso tenemos tanto silencio, por eso las calles se han básicamente silenciado, porque la batalla está ahí, está dentro de las fuerzas armadas. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Con eso es todo, espero que te haya servido mi análisis, si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, hoy van a salir muchísimos vídeos y muchísima información sobre Venezuela, espero te ayuden a comprender mejor todo ese juego psicológico que hay detrás donde el miedo y el terror que ha sabido difundir Maduro está amedrentando, está atemorizando, está coaccionando a los militares y veremos si esos militares serán valientes o se dejarán guiar precisamente por ese miedo y acabaremos viendo a Maduro que se vaya a salir con la suya. En fin, con esto es todo, un beso, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!